Puente de Cristal El camino que te espera en zig zag ¿Dónde? El camino que te espera en zig zag Ya desde aquí se empieza a ver Desde aquí se empieza a ver bonito Desde aquí se empieza a ver bonito Desde arriba como se ve Hay una taza Hay una taza Hay una taza Hay una taza Me ha dicho Le digo Le digo Rúelme de mi habitación Para que se esté en mi papi La mamá Caí solo aquí no me hizo caso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ya no es caminando como Juan B ay 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 180 180 18 18 20 21 22 23 23 Gracias. 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 Ay, amasita. Cada vez pesa más y más. Y más. Hay que salir. Hay que salir. Bye. ¿No se atenta? Ánimo, ánimo. Ya mero, ya mero. Trecitos. Ante. Tres. 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 Gracias. Y pues tal vez mejor hablar. Ahí está. Vamos. Alex, notan, notan a las carreras, eh. Tienen que cuidar sus piecitos, sus tobillos, cualquier mal paso les puede traer un mal. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Bueno, es que se mueva porque me andan moviendo las mochilas, a ver, ¿qué sacaste? Ah, pero no es publicidad, va. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.